Mi nombre es Diego Arango, gerente de la empresa logística terrestre limitada Logiter, fundada en el 2007, ya llevamos 15 años con el tema del transporte especializado en carotanques, transportamos especialmente leche y transportamos en el departamento de Antioquia agua pura potable. En nuestra empresa implementamos acciones de inclusión responsable, tenemos personas con discapacidad, los hemos apoyado mucho, tenemos muchos empleados que es el primer empleo de ellos, los hemos capacitado, los hemos empezado de cero, también hemos incluido muchas personas de 50 años, estamos incluyendo también el personal femenino, acá las capacitamos y nos sentimos orgullosos de estar en esta labor. Mi nombre es Jesús Alcón Sotobón Londoño, llevo laborando para la empresa Logiter alrededor de 13 años y medio, me desempeño como auxiliar operativo, conduzco un camión chisterna recolectando leche. Yo me levanto tipo 3 de la mañana, 3, 3 y media, entonces uno organiza, sale, calienta el carro, afortunadamente yo el carro lo mantengo al pie de la casa, ya salgo, mi primer tanque lo recojo tipo 6 de la mañana, ya en el transcurso del día recoge unos 7, 8 tanques, ya mientras vengo de acá a la planta a descargar, descargo, estoy saliendo tipo 2, 2, 2 y media a la tarde de la planta, hacerle ya lo que le tenga que hacer al carrito, ya lo que es mantenimiento, asedito. Lo que más me gusta de trabajar acá en la empresa es que el trabajo es en la casa, si en la mañana salió de la casa 4, 4 y media en la mañana, tipo 2, 3 de la tarde está en la casa, todos los días está en la casa, todos los días se come su comidita en la casa, la carretera no es lo mismo. Tenemos un patrón muy excelente, nos ha brindado muy buenas oportunidades, tanto a los hombres como a las mujeres, es agradable trabajar, un total agradecimiento, porque pues uno sabe que en la edad que está ya no es para colocarse muy fácil, entonces uno debe ser muy agradecido y darle de antemano las gracias a él y a la empresa como tal, de que nos tiene vinculados en el momento trabajando, pues la idea es de pronto bregar uno a cogerse una pensioncita y darle gracias a él, por haberme soportado tanto tiempo y confiar tanto en nosotros. Mi nombre es Diego Nicolás López Giro, trabajo en Loguitera hace 13 años, como auxiliar operativo, mi edad es 57 años. Conducir el vehículo y hacer la recolección de la leche, ese es mi destino. Tres y media, cuatro de la mañana, estoy llegando aquí con un primer viaje por ahora a las ocho y media, vuelvo y reinicio otra ruta por ahí diez y media, regreso dos y media de la tarde y ya termino mi labor. Desde que el carro no hay que hacer el mantenimiento ya está ahí. Lo que hago día es recoger la leche y conducir el vehículo. A mí me fascina lo que hago. Le daría primero que todo un agradecimiento por tenerme, por dame la oportunidad, por soportar a uno tanto tiempo. Y esto es demasiado bueno porque si hubiera malo, ni me tendrían tanto tiempo ni yo estaría acá. Mi nombre es Jairo Rafael Velázquez, Echeverry. Tengo 50 años. Llevo en Loguitera desde los inicios, incluso desde antes. Y mi cargo en el momento es jefe de rutas coordinando los viajes. Y mantenimiento, poniendo los vehículos habilitados para viajar. Para mí Logiter ha sido más de la mitad de mi vida ya. Trabajé antes de Logiter nueve años y ya con Logiter quince, quince, dieciséis. Ha sido hasta el momento la base de mi sostenimiento muchos años. Y muchas dichas, también muchos momentos agradables. En fin, se ha pasado mucho tiempo de la vida acá. Mi nombre es Arcesio Adriano Monsalver Restrepo. Hace seis años trabajaba en Logiter. Hace cinco años aproximadamente me donde certificaron Parkinson. El trabajo mío es auxiliar operativo de mantenimiento. Yo soy pendiente de que un carro que monta le llantas, un carro que está barado, voy al campo a desbararlo. Un carro que usted cambia de aceite. Yo soy pendiente de que cambian el aceite. Eso es como lo más importante. Los jefes son muy amables. Son pendientes de uno. Que puedan ayudar en algo a uno y le ayudan. Es muy bueno porque tengo un buen compañerismo. Es una empresa muy valiosa porque no lo ha afectado a uno por la edad, sino por las capacidades que tiene para trabajar. Aquí el personal que viene a trabajar, como mi persona, no nos deciden la edad, sino la capacidad que tenga uno para estresarse, para trabajar, para rendir aquí en la empresa. Es como lo mejor que tiene Logiter. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.